¡Suscríbete al canal! Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Regocíjate en Adonai Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torah El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel Oh, 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 oh Shalom, amados, buenas noches Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa de la introducción de la porción semanal de la Torah quien les habla su amigo y hermano en el Mesías Elroé Ricardo Mojica Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas declara la escritura en el libro de Shemot capítulo 31 verso 16 que los hijos de Israel guardarán el Shabbat cumpliendo con él de generación en generación siendo este un pacto perpetuo por eso cada semana tenemos esta cita al caer el sol y aquí estamos presto para aprender enseñando así es que le damos la bienvenida a ustedes que nos sintonizan en todas partes todas las naciones que cada semana se conectan siempre les agradecemos a ustedes porque son los que nos acompañan a poder estar aquí en este compromiso que tenemos semanal tanto de lo que es la transmisión de los matutinos y les agradecemos por a todos los que están escuchándonos a través de la voz de la luz 88.7 aquellos que nos están mirando a través de TV Luz canal 17 y todos los canales que se conectan y a ustedes que están ahí en nuestro canal central raíces hebreas de la fe muchas gracias que el eterno les bendiga y les guarde a todos por siempre acompañarnos tanto en esta transmisión no se olvide de sintonizar nuestro matutino de lunes a jueves de 5 a 6 de la mañana bendición matutina ahí estamos llevando este matutino y este programa se está retransmitiendo para todo Honduras y los Estados Unidos a través de el canal ATV la televisión étnica también a través de Roku Amazon Fire TV Android TV Google TV Apple TV y Hondu TV muchas gracias a nuestro hermano Johnny que nos hace este favor de poder estar llevándonos esta transmisión de este matutino que es de mucha bendición para todos nosotros y todos aquellos que pueden tener la oportunidad de poder sintonizar gracias a nuestro delegado y colaboradores vamos a entrar de inmediato amados hermanos en lo que es la para allá como siempre agradeciendo a nuestro Padre Eterno porque nos permite estar aquí y recitemos la verajá acostumbrada Baruj Hatá Adonai Eloheinu Melejaulán Shegei Yanu Veki Imanu Veki Imanu La Manja Zed Bendito eres tú Eloí nuestro Rey del Universo que nos diste vida y nos sostuviste y nos permitiste llegar hasta este momento dice la escritura el libro de Shemot Éxodo capítulo 31 verso 16 los hijos de Israel guardarán el Shabab observarán el Shabab por todas sus generaciones como pacto perpetuo es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre porque en seis días Elohim hizo el cielo y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar y descansó asimismo pues demos gracias al Eterno por las especies y recitemos la vera por la copa bendito eres tú eterno Elohim nuestro rey del universo creador del fruto de la vida y bendecimos al Eterno por la parnasá por la comida durante todo este día estas cuatro comidas que utilizamos en Shabab bendito seas tú eterno Elohim soberano rey del universo que sacas el sustento de la tierra y en memoria de nuestro Yeshua Hamashia nuestro Redentor pues y en su nombre pues aquí estamos reunidos y dedicamos todo este estudio en este día vamos a continuar en este momento con lo que es la introducción de la porción semanal de la Torah vamos a comenzar y en esta semana tenemos la Parashah Beshalah Parashah número 16 ahí usted puede ver la cita de la Torah se encuentra en el capítulo 13 del libro de Shemot desde el verso 17 hasta el capítulo 17 verso 16 la haftará o partidura se encuentra en el libro de Shoftin capítulo 4 verso 4 hasta el 5 31 y los escritos los escritos de los Shalead Matiyat 5 21 al 30 esta Parashah pues se relaciona con los eventos últimos de la salida del pueblo de Israel y inmediatamente nosotros vamos a ver como se comienzan a presentar los problemas como estábamos nosotros diciendo toda la semana recuerde que nosotros leemos la desde que comienza la semana comenzamos a leer la aliyah y en cada aliyah nosotros vamos dando seguimiento a lo que está a lo que nos dice la 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 por la porción y sabemos que estamos hablando de cuando el pueblo sale que por fin el eterno lo convence a que salgan pero todavía ellos tenían esa mentalidad de esclavo dicen los midras que cuando ellos salieron salieron una gran cantidad millones de personas prácticamente pero fíjese como la mentalidad de esclavo hace que por más que vea el camino hacia la libertad no puede verlo porque es más el sentimiento de esclavitud que tiene que el deseo de ser libre por eso es que usted puede observar que cuando van atravesando el mar primero se encuentran con el primer problema y lo primero que piensan es en retornar a su antigua vida o sea te dan la oportunidad para que sea libre pero sabemos que el ser libre no es una cosa que va a ser tan fácil porque al enemigo aquello que te está oprimiendo no va a ser tan fácil dejarte ir no va a ser tan fácil resignarse a dejarte ir después que tiene tanto tiempo el opresor acomodado a tener sirvientes a tenerlos ahí oprimido no va a ser tan fácil para él el poder dejarlo ir pero vemos que cuando el eterno muestra su poder y el pueblo entonces comienza a salir se topa con el primer problema y de una vez que se topa con el primer problema entonces comienza a pensar en lo que dejó atrás que prefirió ser vivo esclavo que un muerto libre por eso fíjese que cuando se topan con el mar que se parte el mar antes de eso el pueblo le dice a Moshe oye pero no habían tumbas allá en Egipto para tú tener que traernos a nosotros aquí a morir entonces ahí cuando el eterno le dice a Moshe toma tu vara y abre el mar pero fíjese que cuando van atravesando el mar que ven el ejército del faraón la mentalidad de esclavo era tan grande que ni siquiera ellos se daban cuenta que ellos superaban en número en número superaban a lo que es el ejército del faraón ellos aún teniendo la oportunidad de ser libre entonces no se ponen a pensar que ya con esa libertad que el eterno le había dado tenían la investidura para enfrentar cualquier cosa pero fíjese que la mentalidad de esclavo era más predominante en ello que ni siquiera se daban cuenta de que ellos superaban en número al ejército del faraón entonces ahí es donde nosotros decíamos que es muy difícil sacar a alguien de donde no quiere salir y es por eso que yo le decía que por eso nosotros no utilizamos lo que es el proselitismo porque cuando usted se empeña en querer sacar a una persona de un lugar de donde él no quiere salir entonces lo que nos estamos encontrando es un problema nosotros no hay una cosa más terrible como ser prisionero mental que esa es la peor cárcel que hay en un individuo la peor esclavitud la peor cárcel que hay en un individuo es cuando su mente su corazón su raciocinio está preso de ahí es donde nosotros vemos que siempre mucha gente eso se da mucho en el caso de las parejas o sea un hombre que vive siempre maltratando a una mujer y esa mujer todo el tiempo muestra ese sentido de humillación y no trata por lo menos ni siquiera de decirle espérate yo soy una mujer necesito que me respete no el hombre se va a ensanchar sobre ella cuando usted está trabajando en un lugar donde su jefe es un faraón nosotros en cada una de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida hemos tenido un faraón que no nos quiere dejar ir hemos tenido al faraón que se resiste a dejarnos ir pero si la persona no decide realmente ser libre es muy difícil que nosotros lo saquemos de su esclavitud y eso pasa en todos los aspectos de la vida del ser humano existe un faraón que se llama el pecado el pecado se resiste a dejarnos ir existe un faraón que se llama la yetzerara que se resiste a a permitirnos que nosotros seamos libres existe un faraón que se llama la duda que impide que muchas veces nosotros miremos los milagros del eterno existe un faraón que se llama la incredulidad la falta de fe todas esas cosas que se manifiestan en nosotros y nos mantienen esclavos son un prototipo del faraón y si la persona no decide dentro de su mente ser libre entonces será muy difícil por eso no podemos nosotros estar persiguiendo a la gente como hacen otras religiones que convierten a la gente a la mala la conversión es forzosa eso nunca ha servido para nada por eso es que usted ve que en una actividad que decían oh vinieron tanto pero al año se fueron tanto ¿por qué? porque esto no es algo que nosotros tengamos que obligar a la gente a que la gente pueda cambiar de actitud no hay una cosa más fuerte en la vida del ser humano que la voluntad usted puede llevar un agente alcohólico sanónimo pero si esa persona no decide en su corazón dejar el alcohol no va a valer nada usted puede tratar de ayudar a un adicto a las drogas y lo puede internar y lo puede llevar a un centro de restauración y lo puede llevar le puede cambiar la sangre puede cambiarle todos los órganos que se afectan cuando utiliza la droga pero si en su corazón esa persona no decide dejar eso entonces esa persona no va a cambiar las ayudas que se le hacen a los enfermos son una especie de motivación para crear en ellos la expectativa de poder cambiar pero si el enfermo no pone en su corazón de su parte será muy difícil que el milagro ocurra eso mismo pasa con nosotros nosotros tenemos muchos problemas en nuestra vida muchas veces porque sencillamente nosotros vemos a nuestro problema más grande que nuestro eloguín y eso era lo que pasaba ahí el pueblo ya después que decidió salir después de ver 10 plagas que nunca se habían visto en Egipto por eso el Eterno tuvo que derramar todo su poder sobre Egipto para ver si el pueblo transformaba esa manera esa mentalidad de esclavo mostró 10 plagas desafiando a los dioses egipcios y ellos presenciando esos milagros aún así cuando están enfrente al mar el primer tropiezo que se le presenta lo primero que quieren hacer es retornar a su antigua vida ¿por qué? porque con el que no quiere ser libre no se puede siempre yo se lo he dicho a usted entonces llegando allí vieron el primer tropiezo y lo único que dijeron oye no había tumba allí para tú venir no atraer a nosotros aquí que nosotros podamos morir aquí y esa era la cantaleta de todo el viaje ustedes lo van a ver entonces hay un aspecto que habla de lo que es el pueblo de Israel en la partición del mar rojo acuérdense que el mar no era rojo que este concepto de de mal rojo fue una mala traducción de cuando se tradujo al inglés pero eso es el mar de junco porque la palabra era sit read entonces los americanos tradujeron que era mal rojo pero no era mal rojo sino mar de junco entonces como dice Shemot 14 16 después que hemos leído son conocidas las palabras de los sabios respecto a que cuando Moshe extendió la mano sobre el mar para dividirlo las aguas no quisieron aceptar la orden de Moshe y continuaron confluyendo a pesar de que el eterno mismo había acordado con ella que ya desde la misma creación del mundo cuando llegara el momento deberían partirse y en ese momento sería cuando el pueblo de Israel saliera de Egipto y los egipcios los persiguieran para matarlo entonces el mar el mar se abriría ante ellos y luego ahogaría en sus extrañas al pueblo egipcio al volver a cerrarse las aguas sobre ellos eso dice el tratado de Bereshí Rabá 55 hay una pregunta que se hace ¿cómo puede ser que el mar no quisiera abrirse en la época de Moshe negándose a cumplir con el mandato divino y la respuesta es aún mayor que si tenemos en cuenta que desde el mismo momento de su creación ya se lo habían advertido además en varios lugares en el Talmú relata que las aguas de los ríos se abrieron para dejar pasar a varios sadikín a través de la historia y por ejemplo el Rabí Pinjá Benjair es necesario entender cuál es la diferencia entre estos casos y lo que sucedió con Moshe cuando abrió el mar y negó a partirse en el Or Ajaim Hakadosh explica que la raíz de la diferencia entre un caso y los otros radica en que la época de Moshe Rabino el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torah y en consecuencia el pueblo tenía no tenía lo suficiente mérito como para cambiar el orden natural de la creación pero el Rabí Pinjá Benjá Benjá y otros sadikines si tenían ese mérito y por ello pudieron alterar el orden natural y dividir las aguas nosotros vemos que la autoridad que el Eterno le da a ciertos hombres para poder dominar el espectro natural es algo que lo podemos ver a través de toda la Torah hay un evento que se da en el libro de Joshua cuando Joshua dijo detente Luna en Gabaón creo que fue y Soren Siloé algo así según relata la historia el día se detuvo en ese día y ese lazo de tiempo se ha demostrado científicamente que a través de la historia hay un tiempo perdido en ese lazo de tiempo tengamos en cuenta algo que la tierra gira sobre un eje natural un eje imaginario y la traslación y la rotación de la tierra dura 24 horas cuando la tierra se detiene un segundo o dos segundos eso equivale a mucho tiempo porque son alteradas muchas cosas allí Joshua el general el sustituto de Moshe obviamente tenía la Torah y mostró ese acontecimiento a través de la historia interesante nosotros ver como dicen los científicos que sobre todo trabajan con el espectro del tiempo que ciertamente hubo un evento en el concepto de la humanidad que hubo un lazo de tiempo que falta entonces eso se relaciona mucho en los tiempos de Joshua podemos ver también en el tema de eliyahu Hanabi o el profeta Elía donde también detuvo la lluvia vemos también el profeta Eliyahu que mandó a dividir las aguas del río y igualmente se cayó una una hacha en el río y él la hizo flotar y hemos visto muchos varios ejemplos entonces todo esto parte desde el punto de vista de cuánta Torah tiene el individuo en su corazón y eso es lo que nosotros en esta generación tenemos que entender nosotros somos más que bienaventurados porque usted y yo no vimos al mar dividirse no vimos las aguas detenerse no vimos al ejército de faraón sucumbir en las aguas que es ahí en donde está el canal de Suez ahora nosotros vimos pocos milagros en la antigüedad pero nosotros hemos creído porque hemos creído en esos milagros que dice la escritura que sucedieron por eso el Mesías dijo bienaventurados aquellos lo que aún sin ver creyeron y nosotros podemos testificar que el eterno todos los días hace milagros con nosotros entonces de esta de esta diferencia entre lo ocurrido en una u otra generación podemos comprender y valorar cuán grande es la fuerza de la Torah y hasta qué grado ella brinda mérito y protección a quien la estudia hasta el punto de llegar a cambiar el orden natural de las cosas para el provecho de quienes se dedican a ella mire nosotros hemos visto el milagro del eterno muchas veces son muchas veces que nosotros aquí le pedimos al eterno que llueva y llueve en tiempos donde no llueve nosotros le pedimos al eterno que llueva y llueve como también ha llovido demasiado y hemos pedido padre permite que se detenga la lluvia si es tu voluntad porque lo que uno estudia de la Torah y la manera en que uno se ha dedicado a estudiar la Torah es la manera en la respuesta en que el eterno escucha nuestras plegarias la verdad es que finalmente el mar se abrió delante del pueblo de Israel porque Elohim mismo se lo ordenó diciéndole que si bien todavía no habían recibido la Torah estaban en camino al monte Sinaí para recibirla entonces el mar se abrió y vemos que fue suficiente con la intención que tenían para que obtuvieran los méritos que otorga la Torah a quienes se dedican a ella esto tiene sentido porque a veces nosotros pensamos que la naturaleza no siente y que la naturaleza no no expresa su sentimiento la naturaleza habla y el mar sabía que ellos que estaban saliendo de ahí no eran muy buenas personas pero habló el jefe y el mar tuvo que abrirse cuando la Torah continúa describiendo lo sucedido dice el eterno dijo a Moshe extiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán sobre los egipcios sobre su carruaje y sobre su caballería eso dice el verso 26 también sobre esto se pregunta Elor a Jaín porque era necesario que Eloín ordenara a Moshe que alzara su mano una vez más para que las aguas retomaran su curso normal la única razón de la partición del mar fue que el pueblo de Israel se salvara de los egipcios dejándolos pasar a ellos y ahogando a los ejuicios para culminar de esa manera con la persecución nosotros por más que hayamos sido oprimido por nuestro faraón en algún momento ese faraón va a recibirlo de él porque eso es lo bueno que el opresor oprime 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 pero eso hasta un día y ya está en la agenda del eterno el momento en que ese faraón va a recibirlo de él otra cosa es el hecho que si el mar hubiera permanecido abierto para los egipcios ellos también hubiesen cruzado entonces cuál habría sido el objetivo de la división del mar por lo tanto dice el Or Ha-Ain que la orden del eterno a Moshe de que llevara la mano una vez más resulta innecesaria porque el mar por sí solo debía de tomar su curso en el momento adecuado hasta que las palabras del Or Ha-Ain Ha-Kadosh en el libro de Tehilim 114 verso 3 dice que el mar lo vio y huyó esto se refiere a que el mar vio la imagen del eterno y se retiró ante su presencia y esto implica que el mar necesitaba la revelación divina para poder partirse pero esto no se entiende porque como dijimos el mar debería de haber cumplido con la condición que Elohim mismo le puso en el momento de la creación y además que necesidad habría de que Moshe extendiera la mano para que el mar volviera a cerrarse sobre los egipcios pero esto aconteció así dicen los sabios que el mar se dijo así mismo estos hacen idolatría ustedes y los otros hacen idolatría en que en que que es superior el pueblo de Israel para que por ello se alterase su naturaleza o sea el mismo mario son unos idólatras hacen idolatría que mérito tienen ellos de ver milagros porque aquel que no guarda la Torah no tiene mérito yo le decía en estos días en el matutino que mucha gente quiere que el Eterno lo sane quiere que el Eterno lo liberte quiere que el Eterno haga milagro en ellos pero yo le pregunto que mérito tiene esa persona para ser sano esa persona guarda Torah esa persona le sirve al Eterno esa persona hace obra de caridad esa persona se acuerda de la obra del Eterno esa persona honra al Eterno entonces por eso es que las oraciones de sanidad se hacen en memoria de o se hacen en el nombre de o se hacen en el mérito de por eso se acostumbra a orar que pedimos Padre Eterno te pedimos por el mérito de los padres de fulano que se han sanado porque muchas veces el niño como está pequeño todavía no tiene una vida desarrollada para no ha hecho obra no ha hecho ningún tipo de cosa no tiene mérito por eso le decimos que oramos por fulano hijo de fulano hijo de fulano que por el mérito de sus padres puedan recibir la sanidad pero que pasa si los padres tampoco tienen mérito por eso es que cuando nosotros oramos si no oramos en el nombre de yeshua no va a haber mérito de sanidad pero también la gente tiene que entender que las cosas se suceden partiendo del punto de vista o partiendo del punto de la situación de como ha vivido la persona porque a veces pensamos que el eterno es nuestro muchacho demandado que quiere que nos sane para luego entonces y a darle honra a otra cosa entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado si el pueblo de israel estaba en proceso de corrección alejándose de los 49 grados de la impureza y ya se habían alejado de la idolatría entonces como es posible que el mal lo considerada en el mismo nivel que los egipcios tal vez esta pregunta haga referencia a lo que está escrito respecto a la generación del rey yikiyahu en el sentido de que no había en esa generación ningún niño ni ninguna niña que no fuera experto en las alajos de la pureza y de la impureza con todo su detalle y especificaciones yesiyahu yikiyahu clavó en una espada de la entrada del beit amistad y anunció que la persona que no se sentara en el beit midrach y que no se esforzara para estudiar la torah terminaría muerto a través de esa espada este relato no se puede entender de manera simple porque nosotros creemos que se debe estudiar la torah que esta hace sabia a la persona además le brinda protección contra la inclinación al mal y como está escrito cree la inclinación al mal cree la torah como su antídoto pero vemos que se le ordenó al pueblo de israel que cumpliera la misbah y quien no lo hace finalmente sería castigado porque como vemos en la torah el hecho de cometer un pecado acarrea una una un castigo grave diríamos pero usted acabo de decir que no podemos hacer proselitismo escúcheme no es lo mismo incitar a estudiar la torah que incitarlo a que se conviertan allí lo que Yisquillahu hizo fue utilizar la fuerza y la presión para que estudien la torah pero ellos conocían los mandamientos pero yo estoy yo estoy claro que ni siquiera uno debe uno debe de forzar a la gente a que estudie la torah después que conoce al eterno verdad pero si la persona no quiere estudiar en la propia vida de él se va a reflejar esa falta de estudio y luego él mismo va a buscar la ocasión de estudiarla porque la sequedad que va a tener su alma aún estando dentro del pueblo por eso es que yo le digo que no todos los que están en el pueblo son del pueblo y el mismo Mashiach dijo muchos son los llamados y pocos son los escogidos cuando dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos es el hecho de que el eterno está llamando al mundo a la teshuva está llamando al mundo a la conversión pero muy pocos se dedican al estudio de la torah el que está dentro del pueblo que no estudia la torah como vemos en las cuatro especies de suco la cuatro especies de suco que es la lula el mitro el sauce y lo que es verdad las arabotes entonces cada una de estas especies dice que representa uno que estudia la torah pero no la estudia la torah pero no la practica otro practica la torah pero no la estudia otro practica la torah y estudia la torah y el cuarto no hace nada por eso estas cuatro especies de suco que es el etro el mitro el sauce y el lula representan estas cuatro tipos de personas pero el que peor está ahí el que no hace ninguna de ellas porque por lo menos hay personas que no estudian la torah pero ponen en práctica algunos mandamientos hay otros que también están mal porque estudian la torah pero no lo ponen en práctica y aquel que no hace ni estudia ni ponen práctica entonces dos están mal el que estudia y no ponen práctica y el que la y el que ni estudia y el que ni estudia ni la ponen práctica pero el que no estudia y ponen práctica tiene mérito y el que la estudia y la ponen práctica mucho más entonces yo le decía que no basta con ser bueno no basta con poder decir pero yo soy bueno yo no hago nada malo eh un momento eso no tiene mérito el hecho de que una persona diga ay yo no hago nada malo ya ahí mismo está haciendo algo malo decir que usted no hace nada malo cuando usted sabe que en este mundo no hay nada perfecto la gente no se salva porque sean buenos porque sean malos la gente se salva porque obedece la Torah y porque tiene el mérito de guardar la Torah entonces eso es algo que debemos de entender no debemos de forzar a la gente a la conversión pero en la medida de lo posible ya lo que han hecho la conversión hay que motivarlo a que estudien la Torah pero no de la manera que hizo Yikiyahu sin embargo no encontramos en la Torah la orden relativa a que el hecho de evitar estudiar la Torah acarrea un castigo y que lleve la persona que merezca la muerte esto significa que el estudio de la Torah le otorga mérito a quien la estudia y le brinda recompensa a quienes se esfuerzan en ella sin embargo quien no estudia la Torah pero en cambio si cumple todos los mandamientos cuidadosamente no merece la pena de muerte entonces de donde obtuvo el rey Yikiyahu la autorización para efectuar esa proclama la palabra Jereb que es espada que tiene la misma letra que la palabra Jerehot calle de esta manera se entiende que la intención del rey Yikiyahu no era matar a nadie físicamente a quienes no se dedicaban al estudio de la Torah sino que le estaba vistiendo al pueblo de Israel que todo aquel todo aquel que no se dedicara al estudio de la Torah y que no se quedara en el Beihamistrah que es en la casa de estudio estaba dejando a su corazón de forma natural libre de la Torah y estaba abriendo la puerta para que ingresara a él toda vanidad de mundanas eso es así todo el que no se llena de Torah de que se va a llenar se está llenando de otra cosa porque no se puede servir a dos señores o nos llenamos de Torah o nos llenamos de otra cosa porque en este mundo es así toda persona viva que tiene cinco sentidos todos los días aprende algo lamentablemente muchos aprenden cosas malas y muchos aprenden cosas buenas y cada cual va a recibir de lo que aprende su recompensa entonces si nosotros nos dedicamos a estudiar la Torah vamos a recibir la recompensa del estudio de la Torah y el mérito pero el que no estudia la Torah se está llenando de otra cosa mire mire yo le voy a decir algo y ahí aprovecho para decirle algo las redes sociales como siempre yo digo es un medio para nosotros llegar a mucha gente como estamos ahora pero hay que tener mucho cuidado con la intoxicación de las redes sociales hay personas que están tan intoxicados del Facebook del del Instagram que su corazón su estómago ya no digiere nada del Torah y su mente tampoco entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto y yo siempre le digo que uno debe de usar las redes sociales no que las redes sociales usen a uno y eso se ve eso se ve en la manera en que nosotros publicamos cosas yo tengo dos Facebook yo tengo el Facebook de la comunidad que ahí yo posteo todo lo que tiene que ver con la Torah y tengo uno de la universidad donde yo lo tomo para otros estudios mixtos y complementarios ahí yo subo muchas cosas jocosas muchas imágenes de chiste porque de cierta manera eso hace uno mantener el ánimo pero subo cosas educativas etc pero todos los días yo no publico probablemente y todos los días yo no estoy ahí pegado ¿por qué? porque yo no soy adicto al Facebook ahora cuando una persona está intoxicada se ve todo lo que publica se ve que todo lo que publica son cosas de vanidades y eso hay que tener mucho cuidado con eso porque ya en estos tiempos las redes sociales han tenido una incidencia tan grande que hasta para usted obtener usted va por ejemplo a buscar trabajo y le ponen en la en la solicitud que ponga su Facebook ¿para qué quieren saber su Facebook? para saber si lo que usted dice que es se corresponde con lo que usted publica en las redes sociales si usted va a solicitar un visado le ponen ahí que ponga sus redes sociales porque ya para conocer el perfil de la gente no hay que ir a hacer una investigación etnográfica ni un estudio etnológico eso era antes que para uno poder hacer un estudio etnológico uno tenía que ir a la casa de la persona y hacerle un sinnúmero de preguntas ya no usted solamente tiene que meterse al Facebook y usted se va a dar cuenta ahí lo que come lo que hace lo que no hace todo porque todos llevan un itinerario de su vida ahí y llevan su vida al dedillo subiendo todo entonces uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas porque si uno no controla eso Zuckerberg se va a seguir siendo rico y recuerda que lo que Zuckerberg hace es vender los datos suyos y míos por eso la frase que le digo no permita que las redes sociales lo usen usemos nosotros las redes sociales sin importarlo mucho que nos estremecemos al oír el relato de las atrocidades cometidas en esa época y de todas las maneras del holocausto espiritual que destruye el alma del hombre es mucho más terrible tal como vivimos en la época del imperio griego en el cual no trataban de matar físicamente a los israelistas sino que deseaban dejarlo alejarlo del eterno y por eso es que de ahí surge la festividad de Hanukkah la gravedad de la muerte espiritual en comparación con la muerte física radica en que el caso de la muerte física el alma sigue existiendo en el mundo venidero pero cuando tiene lugar la destrucción espiritual la persona pierde la vida tanto en este mundo como en el mundo venidero y por ello que la muerte espiritual es más grave y esto fue lo que dijo el rey Yikiyahu respecto a quien evitara dedicarse al estudio de la Torah porque de esa manera la persona permite el acceso a todos los deseos mundanos dentro de su alma y de esta manera la mata la socava de esta manera resulta que la palabra calle significa rejot y lo mata con una espada que se escribe jerek rejot y jerek son casi homófonos pero lo que quiere decir que la calle mata tu alma que lo que lo que tanta gente busca en la calle que lo que hacen en la calle hay gente que son callejeros hay gente que no quieren salir de la calle pero no haciendo cosas buenas no malas siguen metiendo en todos los lugares entonces muerte espiritual lo único que hay en la calle es muerte espiritual por eso uno debe de encerrarse a que estudiar la Torah por eso para toda la semana hay seis días en los cuales podemos hacerle todo pero el Shabbat tenemos que encerrarnos a estudiar la Torah hay gente que no hace eso se fija que todos los fines de semana comenzando el viernes al llegar al lunes tenemos una lista de personas que han fallecido por una o por otra razón en la calle la mayoría sufren accidentes porque están en el lugar que no deberían de estar otros sufren accidentes de riñas que estaban en un lugar donde no deberían de estar entonces dice la escritura que donde quiera que están los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas no se saca un momento para estudiar la Torah y luego cuando vienen los problemas entonces quieren que oren que el eterno los sane que el milagro caiga pero es que donde está el mérito entonces ahora podemos entender porque en el principio el mar no quería retomar su curso para ahogar a los egipcios argumentando que el pueblo de Israel también practicaba la idolatría y que todavía no habían recibido la Torah por lo tanto no había nada que pudiera protegerlo de las pruebas de este mundo porque los deseos materiales desembocan en la idolatría que le había provocado gran sufrimiento al pueblo de Israel eso mismo este argumento del mar que reforzó al ver el enorme botín que reunieron antes de salir de Egipto porque pensó que ese botín era producto de los deseos materiales del pueblo que lo llevarían a caer nuevamente a la idolatría y después de que el eterno le dijera al mar esas riquezas deberían ser la promesa que él le había hecho a los patriarcas recién entonces el mar retornó su curso normal por eso el mar se cerró el mar dijo esta gente que son idólatras mira con todo eso con todo ese oro que llevan ahí van a esa idolatría el mar no quiso cerrarse yo no sé si usted se ha fijado que muchas veces hay personas que dicen oye pero yo yo como que todo como que está en contra mía verifique a ver qué es lo que está pasando verifique a ver qué sucede verifique a ver qué pasa yo siempre he creído que la persona que muere de un rayo oígame eso es una cosa demasiado misteriosa dentro de tantas personas que un rayo le caiga a alguien como lo hemos visto oiga eso es demasiado fuerte aquí en nuestro país utiliza muchas frases que dicen por ejemplo para jurar que me parta un rayo que esto que lo otro la gente muchas veces no sabe lo que habla pero con la naturaleza hay que tener cuidado de ahí nosotros tenemos que aprender que las palabras que salen de nuestra boca tenemos que tener mucho cuidado como decimos ¿por qué? porque la naturaleza está viva la naturaleza está viva y eso lo sabían los antiguos de nosotros y los indígenas por eso respetaban tanto la naturaleza y respetan tanto la naturaleza los hombres del campo respetan la naturaleza porque la naturaleza escucha creemos que no creemos que no los árboles a veces yo serve yo ser yo sembré un árbol de guanábana que lo traje de allá de mi pueblo cuando pequeño yo me crié comiendo toda esa guanábana bueno y traje un árbol de guanábana y la sembré y esa ese árbol se ha dado tan hermoso y yo hoy me le acerco cuando yo recojo esa guanábana tan hermosa tan linda yo le doy gracias al eterno y hablo con el árbol gracias y la gente dirá pero ese hombre está loco hablando de que con un árbol mire los agricultores antiguos hablaban porque porque eso es naturaleza y eso siente y eso tiene vida como va a ser si eso tiene vida así como cuando usted habla con los animales y los animales entienden las flores las plantas los árboles por eso no se puede maltratar a la naturaleza por eso en la pasada fiesta de tu bishba la fiesta de los árboles en honor a los árboles a los árboles no se maltratan la naturaleza no se maltrata porque a la naturaleza siente porque si la naturaleza no escuchara no acataran las órdenes cuando un hijo del eterno que guarda Torah le le obedeciera entonces la naturaleza siente dice la escritura en el libro de me parece que romano que la naturaleza gime como mujer para que ella misma sea sea liberada entonces no se crea usted que cuando se tala un árbol indiscriminadamente cuando se quema un bosque cuando se destruye el medio ambiente no se crea usted que la naturaleza no siente la naturaleza si siente por eso el mar no quería responder a las palabras de monche porque digo esas veces son idolatras monche mira todo la riqueza que llevan van a esa idolatría van a contaminarme van a contaminar la tierra entonces el eterno le dio la orden y el mar se abrió podemos reforzar el hecho que a partir de las palabras saquen o compren respecto a lo cual explican los mefashim dice Rashid que el versículo que se refiere a que alejaban su mano de la idolatría y que tomaran un carnero el ídolo de los egipcios para sacrificarlo al sacrificar el ídolo de los egipcios también estaría matando la inclinación al mal que lo llevaba a la idolatría y ese acto ayudaría a alejarlo de la cultura del materialismo tan difundido entre los entre los egipcios y que por eso Elohim le dijo al mar que el pueblo de Israel no tenía ninguna relación con la idolatría egipcia porque quien más conoce quien más conoce al ser humano que aquel que ha visto como desde donde nació hasta este momento todas las atrocidades que el ser humano ha hecho sobre la faz de la tierra usted no ve que cuando Kayin mató a su hermano Javel dice el eterno yo vi tu sangre que clamaba desde la tierra o sea la tierra le molestó esa sangre que se derramó sobre ella la tierra cuando se derrama sangre sobre ella gime por eso todo lo que nosotros los seres humanos hemos hecho en este mundo que afecta el reino natural la naturaleza lo sabe muy bien porque nosotros nacimos de la tierra quien nos conoce más nosotros que la tierra entonces ya resumiendo ya un poquito porque se nos ha ido ya el tiempo la manera en la cual el eterno conduce al mundo dice el capítulo 21 al verso 21 al 22 y Moshe extendió su mano sobre el mar y el mar y el eterno hizo que el mar se desplazara con fuerte viento de este durante toda la noche y convirtió el mar en tierra seca y las aguas se partieron y los hijos de Israel entraron al mar y la tierra seca y las aguas se fueron para ellas muralla a la derecha y muralla a la izquierda nosotros sabemos que la bandera de Israel tiene dos rayas azules y en el centro tiene el maguen que de 12 puntas que representa las 12 las 12 tribus y ahí podemos ver ese ese hito de el mar las tribus cruzando el mar una raya azul la pared del agua y la otra raya azul otra pared del agua y en el centro pasa el mar eso también representa la bandera de Israel cuando usted ve la bandera de Israel que ve el maguen entre dos rayas azules el maguen representa las 12 tribus alrededor del Mishkan y esas dos rayas azules representa el mar cuando se divide que también eso fue un tevilá porque también el eterno le hizo un tevilá ahí al pueblo poco después de salir de Egipto el pueblo de Israel se encontró en una situación muy difícil y el pueblo egipto el cual no hacía tanto que se habían separado los perseguía y se acercaban a ellos y el mar se alzó amenazador a la derecha y a la izquierda y por ahí vemos que el pueblo entonces pasa sabemos ahí todo lo que pasó de cómo el pueblo se queja y le dice a Moshé oye no habían tumbas ya ya hemos leído todo eso entonces la necedad de una gente incrédula es lo peor que puede que puede pasar los hijos de Israel marcharon en tierra seca en medio del mar y las aguas eran para ellos murallas explica un midrash que la palabra muralla joma en este versículo está escrita sin la letra bat y por lo tanto puede leerse como enojo porque las aguas del mar rojo estaban enojadas con el pueblo de Israel por no haber entrado ellos de inmediato al mar confiando en que Elohim le haría un milagro para salvarlo y el hecho mismo de no entrar al mar mostraba una falta de fe y confianza en el eterno y esta y esto es algo así la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pero ante tal incredulidad que puede pasar en cuanto a lo que es la redención de Egipcios en comparación con otras redenciones ese día el eterno salvó a Israel de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y ahí vemos el cántico ese cántico de exaltación que dice que que el eterno mostró su cabot porque echó al jinete y el mar y al jinete y al caballo echó en el mar y ahí se lanzó de tal manera que dentro del sidur hay esa oración que resalta ese momento otra cosa es que dice que Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico diciendo así cantaré al eterno porque él es muy exceso porque al caballo y a su jinete lo lanzó al mar cuando las aguas del mar rojo arrastraron a los egipcios hacia sus entrañas los caballos sobre los cuales montaban se ahogaron junto con ellos dado que el versículo dice explícitamente que podemos entender que también los caballos fueron castigados pero por qué deberían de ser castigados los caballos si ellos simplemente obedecían las órdenes de los jinetes la respuesta es que los caballos ayudaron a la persecución y la regla es que Elohim utilizara aquellos que merecen recibir un castigo para realizar actos malos para poder ser castigado podemos aprender que entonces la gravedad que tiene de ayudar a quienes hacen el mal a pesar de que la persona mismo no haya cometido ningún pecado si ayuda a los tranguesores a hacer las cosas malas entonces considera que también se trangrede la Torah pero decimos pero los animales que pudieron hacer los animales bueno en el sentido del sentimiento que los animales tienen cuando ven un ambiente en la naturaleza esos caballos pudieron haberse negado a entrar ahí al mar porque los animales sienten en el ambiente cuando algo está pasando pero recuerde que todos esos animales estaban dedicados a los dioses de los egipcios de modo que esos animales estaban sesgados y prácticamente esos animales estaban dominados por ese espectro idolátrico usted sabe que muchas veces cuando van a acontecer acontecimientos telúricos o de tsunami los animales sienten usted siente en el ambiente los animales pueden sentir si algo va a pasar entonces esos animales egipcios ya estaban dedicados a esos dioses y por esa razón los propios caballos deberían de haber muerto porque si esos caballos no hubiesen sido dedicados a esos ídolos quizás esos caballos hubiesen tenido la sensibilidad para percibir que entrando ahí al mar ellos iban a ser ahogados fíjese que hasta eso toma la la Torah el cuidado de poder hablar de todas las cosas entonces que son solamente animales sin malas intenciones voluntarias también fueron castigados cuanto más será la persona que entiende y decide sobre sus actos una persona que dice que no comete mal pero auspicia el hacerle mal a otro es tan malvado el que lo piensa como el que lo hace aquí no hay aquí no hay ninguna diferencia tanto es malo el que planea el mal como el que lo ejecuta y yo creo que las autoridades yo creo que la la justicia castiga al autor intelectual y al autor material el autor intelectual es peor que la que la que el que el actor material entonces lo mismo pasó ahí de modo que mañana vamos a seguir escuchando más de estas cosas pero es interesante nosotros poder ver como la Torah dedica un punto de cada cosa para poder extraer y darnos a nosotros entender la situación en cada elemento terminando tengamos claro algo nuestra fe debe de ser una fe fijada en el Elohim invisible que hace cosas visibles y no estar apegado a una fe que para poder creer tenemos que estar pegado a algo que tengamos que ver porque entonces eso no es fe fe es ver lo que no existe y saber que tenemos a un Elohim invisible que se mueve a través de lo visible amén entonces esa es una gran enseñanza que hemos aprendido shalom y nos veremos en la próxima semana y continuamos con este estudio de la Torah shalom 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 tengan todos un feliz muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torah les esperamos mañana a las 10 am en el servicio virtual de las naciones recuerde suscribirse a este canal raíces hebrea de la fe y comparta con otros esta bendición shabbat shalom dices nuestros sabios es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat el Shabbat nos ha preservado como pueblo es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah en el Shabbat